Se da la partida con la velocidad de la interna del grupo TV Cable, acá en el último lugar, Mimosa y Macachen por dentro, toma la delantera, saca un cuerpo de ventaja a Otón en el tercer lugar, por fuera te quiero muñeca, enseguida por dentro Sasha, luego está Kike y por fuera Mimosa, faltan para la meta 800 metros, Otón domina un cuerpo de ventaja, Macachen viene en el segundo lugar, tercera te quiero muñeca, a siete cuerpos enseguida Mimosa junto a Sasha, en el último puesto Kike a 15 largos, faltan 600, Otón adelante, dos cuerpos de ventaja, Macachen por fuera en el segundo lugar, tercera te quiero muñeca, acortando a seis cuerpos, luego está por dentro Sasha, enseguida Mimosa en el último lugar, Kike a 15 cuerpos, van a girar la última curva, Otón adelante, cuerpo y medio de ventaja, Macachen en el segundo lugar, tercera por fuera te quiero muñeca, a cuatro cuerpos, en el cuarto lugar por dentro Sasha, faltan 200 metros para la meta, Otón adelante, un cuerpo sobre Macachen, por fuera avanzando te quiero muñeca, faltan 120 metros, por fuera te quiero muñeca, por dentro Otón, faltan 70 metros para la meta, te quiero muñeca, por dentro Otón, te quiero muñeca un cuerpo, te quiero muñeca primera, luego Otón, Macachen, Kike, Sasha, en el último lugar Mimosa, y así llegaron.